Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Es como la novena vez que hago la introducción, pero bueno, a lo que vinimos. Ya vieron el título, certificaciones versus universidad o universidad versus certificaciones. Algo que les voy a pedir es que se queden hasta el último del video para que vean la posición mía, porque es un poquito amplia, no es tomar un lado completamente. Se sabe que yo soy team certificaciones porque eso es lo que hago, pero no estoy completamente en desacuerdo con las universidades. Entonces, si quieren ver una idea general, por favor, vean todo. Y así creamos un buen ejercicio. Voy a comenzar con un regaño de 10 segundos. Eso es lo que les quito. 50.4 de ustedes no están suscritos al canal. Si ya es la segunda o tercera vez que están por aquí, les pido por favor que le den suscribir. ¿Por qué? Porque ya saben que les gusta el contenido, si es la segunda o tercera. Y así me ayudan a mí a que otras personas puedan descubrir el canal y poder crear un poquito más de contenido muchísimo más rápido o en más corto tiempo, porque a veces me llevo dos semanas haciendo un video, etc. Este sería el único regaño, así que pura vida y empecemos. Si se quieren adelantar algunos de los temas, por aquí les voy a dejar todos. Y abajo están los links hacia toda la documentación, hacia toda la cosa que hable o hacia los minutos específicos de este video, donde pueden saltar si es que alguna cosa les aburre. Espero que no. Todo video creo yo que necesita una contextualización. Y este no es la excepción, así que ¿por qué hago yo el video? Y creo que en estos mensajes se resume muy bien el por qué. Como dice Giancarlo, todo comenzó por un post de la UNED, una de las universidades de Costa Rica. Y por eso más o menos es que voy a hacerlo. También porque está en boca de todo el mundo. Lo he visto bastante en muchos foros. Muchos se van a preguntar qué es lo que decía este tan famoso video de la UNED. Como siempre, el link está abajo. Pero un pequeño extracto es esto que dice aquí. Con respecto a las carreras académicas, debe comprenderse que una certificación técnica no da la fundamentación ni matemática, ni física, ni química que se requiere a través de una carrera. Con lo cual yo sí estoy de acuerdo. En parte, lo que pasa del mensaje es que le dan mucha vuelta a la situación. Y para mí, no todos los trabajos, no todos los empleos, tienen o requieren matemática, física y química para poder hacerse. Ya vamos a ir viendo poquito a poco cuál es la evolución que yo creo que se le debe dar a este tipo de mensajes. Porque la respuesta de este video me dejó medio incompleto. Porque para mí no lo supieron justificar lo suficiente. Después ellos dicen que una certificación te encaja en una marca y no es cierto. Porque la certificación sí te hace ver cómo una marca puede programarse. Pero los protocolos que corre por debajo esa certificación o esa marca sirven para varias otras marcas. Entonces, me dejaron el mensaje como a medias. Entonces, para eso estamos aquí. Para darle un poquito más de contexto y un poquito más de evolución a lo que esta gente quería decir. Y como dice Oscar, es un buen tema. Entonces, para eso estamos aquí. Eder se mandó una biblia. Que se la dejo por aquí y la voy a hacer un poquito más grande para todos aquellos que la necesiten y la vean. Ahí está. Da su posición acerca del tema. No lo voy a leer todo, pero se los dejo por aquí. Porque es rescatable ver las ideas de todos. Lo que dijo Eder y mi anterior comentario acerca del videíto desencadena en el segundo punto. Que es, ¿cuál es mi problema con las universidades? Y si alguien quiere saltarse este punto, se lo resumo en algo. Tiempo. En la mayoría de las universidades se necesita 4 o 5 años para poder sacar un título. Y esto no le asegura a uno poder llegar a encontrar trabajo después. Y hago la aclaración antes de que alguien se haga encima. La certificación tampoco lo deja a uno con un trabajo ya de una. Pero lo que pasa es que las empresas buscan ahora mucho estas certificaciones porque tienen ciertos pluses. Una, que el perfil técnico, digamos, que encaja en la mayoría de empresas que buscan este tipo de gente. La segunda es que las empresas que hacen este tipo de certificaciones, llámese Juniper, Palo Alto o cualquier otra, dan ciertos tipos de beneficios a las empresas que contraten a las personas que están certificadas. Estos beneficios pueden ir desde descuentos hasta vouchers para sacar certificaciones, otro tipo de certificaciones, trainings y demás. Cosa que las universidades todavía no hacen. O por lo menos las universidades que yo conozco no. Si en algún momento del video digo algún ejemplo o omito un ejemplo de una universidad, por ejemplo, que hace este tipo de contratos o este tipo de beneficios para ciertas empresas, déjenmelo saber abajo porque sería un bonito caso a exponer. Y a todos los que están viendo el video, el aconsejo es vayan a ver todos los mensajes que están abajo, todos los comentarios, para que se realimenten un poquito más con todo lo que dice la demás gente. Porque esto es un video, como les dije, que lo estamos haciendo entre todos. ¿Qué prefiero yo? Y esto debería llamarse más bien la forma más eficiente de hacer las cosas, la que yo creo más eficiente de hacer las cosas. Voy a poner estos mensajes por acá para que los tengan presentes porque encajan muy bien aquí. Florencio en su discurso dice que en ciertas partes de México todavía te exigen un título las empresas porque a veces necesitan contratos con el gobierno o con algunas otras empresas donde les exigen tener ingenieros o alguien con titulación. Si bien esto yo sé que se hace, hay ciertas empresas que lo que hacen es que si tienen dos o tres ingenieros lo ponen en el proyecto y a los técnicos con certificaciones sin título universitario los meten también. No sé si esto se puede hacer en México, sé que hay unas empresas en Costa Rica que lo hacen. Pero esta es una versión de la historia de Florencio, porque también me mandaron un audio, que no lo voy a poner por acá, pero el que quiere con muchísimo gusto se lo puedo pasar, donde hay un CCI en México y también tengo varios amigos en México que no necesitaron un título universitario para poder ir a trabajar allá. Por ejemplo, tengo varios compañeros que pasaron por el Cisco Tag en México y otro que estaba en AT&T en un proyecto de Uniped. Por lo que depende mucho de donde ustedes estén. Ahora, me voy a descargar un poco de donde andaba. Esta parte de qué prefiero yo es, como ya les dije, enfocado a escenarios. El primer escenario sería, qué pasa si necesito conseguir trabajo ya, porque me urge la plata. Después está rápida, saque la certificación. La certificación le va a durar entre seis y un año más o menos, dependiendo de cuántas horas pueda dedicarle. Y esto me lleva a la pregunta del por qué. Es muy fácil, porque para mí es más barato. Hay un montón de cursos en Udemy o en otros tipos de plataformas que no le cuestan a uno tanto como la universidad privada. O si tuvo la dicha de entrar a una universidad pública, bueno, la universidad pública también te va a demandar bloques completos. Entonces, si necesitas empezar a trabajar ya, para mí la mejor opción es una certificación. Empezas a trabajar y ahí me voy a la segunda, al segundo escenario. Que es que si puedes llevar las dos al mismo tiempo o empezar con una y después seguir con la otra, sería lo mejor. Les pongo un ejemplo. Yo ahorita, con ciertas certificaciones, quisiera sacar una en telemática. Por eso fue que di con el video que dije ahora. ¿Y por qué ahorita sí una carrera universitaria? Bueno, porque ahorita le puedo sacar más provecho. Porque ahorita toda la parte matemática, química y física, yo le puedo sacar una contextualización porque ya he pasado bastante tiempo en el medio. Las certificaciones me hicieron poder entrar, sacar un trabajo, estar estable y después ya por hobby o por querer expandir conocimientos, uno se vaya tanto a programación como a telemática, a DevOps, cualquier otro tipo de carrera universitaria que lo complemente uno muy bien. Por eso para mí este es el escenario como más ideal. Y si pueden llevarlo los dos al mismo tiempo, excelente. Ahora les pongo otro escenario. Este escenario es de que tienen a alguien ustedes que los mantenga, ya sea sus papás o tienen el apoyo económico, una herencia que se pegaron de manera maravillosa, lo que sea, y quieren meterse en el mundo de telecomunicaciones, pero quieren tener el respaldo de un título. Entonces, a lo último de su carrera universitaria o cuando quieran ya entrar a un ámbito laboral, un poquitito antes, unos seis meses antes, empiecen a estudiar o empiecen a sacar estas certificaciones. Esto va a hacer que la materia esté muy fresca y como vamos a ver más adelante, esto puede tenerles un poquito de ventajas a la hora de entrar al ámbito laboral. Antes de pasar al último tema, voy a ponerles otra vez los mensajes de Florencio y este último que está por aquí. Con el tema de actualizaciones, sé que viene una pregunta después, porque ya las vi todas, donde preguntan qué es lo mejor de su certificación de universidad. Para mí va a depender de lo que ustedes quieren. Si ustedes ya son muy técnicos en una parte y quieren expandir su conocimiento por otro lado, las universidades pueden ser un muy buen apoyo. Más si esas universidades tienen proyectos de investigación y desarrollo, que es el siguiente punto que viene. ¿Cuál tiene remuneración más rápida? Para mí serían las certificaciones, porque cuando usted cambia de trabajo o algunos trabajos le piden una nueva certificación, casi siempre hay algo económico ahí ligado. Y esto otra vez tiene que ver porque estas marcas, Cisco, Juniper, la marca que ustedes quieran mencionar, casi siempre tienen un programa de beneficios para las personas, para las empresas que tengan tantos certificados, tantas personas certificadas en su planilla. Por ejemplo, yo casi que el 90% de las empresas que he pasado, casi siempre cuando uno sube o cuando uno tiene un poquito más de certificaciones, casi siempre sube la paga. Y si no sube inmediatamente en ese trabajo, a la hora de brincar a otro, el salto sí es bastante considerable. En todas, entramos al siguiente tema, que es desventajas de las certificaciones. Desventajas y ventajas de las certificaciones. Y para esto vi muchos de estos mensajes, donde indican que si se necesita idioma, etcétera, etcétera. Y sí, ese es uno para mí de los grandes peros de las certificaciones, que se necesita un idioma extra. Y en ese tema, o más bien, en esta misma línea, es lo de tener el idioma inglés. Porque muchas de las certificaciones van a venir en este idioma. Y no solo las certificaciones, también la información. He aquí el canal en español, porque estamos tratando de romper el molde. Y por eso hay preguntas como esta, ¿de qué nivel de inglés se tiene que tener como base? Para mí, cuando la gente pregunta ese tipo de cosas, porque está un poquito insegura, obviamente. Y cuál es el mejor parámetro para esto? Si usted puede expresarse técnicamente exquisito y puede entender lo que le están diciendo de manera técnica, creo que el parámetro sirve. Mucha gente me pregunta si necesita el B no sé cuánto, o el A no sé cuánto. No lo vean tanto por ahí. Veanlo más bien si ustedes pueden expresarse y entender. A mí a veces me cuesta expresarme de manera no técnica en el inglés, para que tengan una referencia. No es como que me quede trabado, pero sí como que tambaleo. Pero a nivel técnico sí sé que sí puedo tirarlo súper, súper rápido. Entonces, para que tengan un parámetro. Y otra cosa es que si vienen de un medio donde no se habla tanto inglés, los primeros días va a costar adecuar el oído a ciertos tipos de acentos o ciertos tipos de ritmos de personas, porque hay gente que habla muy rápido, hay gente que habla un poquito más paciente. Otra de las desventajas que yo veo con el tema de certificaciones es de que a la hora de entrar a trabajar, a veces el choque contra esos primeros días se vuelve muy pesado. Uno, por estrés. Dos, porque a veces hay terminología que la gente no maneja. Y tres, porque a veces el ritmo de trabajo es un poco pesado. Con esto lo que quiero decir es que la certificación no te deja totalmente el camino allanado a la hora de entrar a trabajar. Te da una base técnica, ¿sí? Pero a veces el acostumbrarse a esos días, a esos primeros días, primeros meses, en muchas ocasiones es un poco chocante. Esto va a depender bastante del programa de entrenamiento que se le dé a ustedes en los primeros días. Entonces es una cosa que podrían preguntar bastante. El resumen de toda esta hablada es que a veces el troubleshooting es lo más pesado. Por eso, si pueden practicar bastante en el CLI, quitar, poner, meter configuración, lo que quieran, deberían de hacerlo. Y esto ahora lo pueden de hacer de manera virtual con cualquier tipo de equipo. Nada más es de meterse un poquito y buscar en Google y poder hacerlo. Esto junto con captura de paquetes es el mejor entrenamiento que uno puede hacer para no sentir tan pesado después de hacer un troubleshooting bastante amplio y bastante eficiente. Creo que con eso abarqué casi todos los mensajes de por acá. El de Ariana lo voy a abarcar en este y en el tema que viene. Que hablando del tema que viene es que si no soy tan fan de las universidades, que es mentira porque en este video les he echado demasiada miel, ¿cuáles son las ventajas de la universidad? Y si el título en sí le da una ventaja en el mercado de redes y telecomunicaciones. Y con eso pasamos a estos otros mensajes. Y en esta sección del video vamos a ver ciertas ventajas sobre las universidades porque aunque he estado un poco crítico, tienen sus ventajas. Así que veámoslas. Puse cuatro cosas que las vamos a ir desarrollando poquito a poco. La primera serían visas. En ciertos tipos de procesos, las visas, tener un título universitario le da a uno la posibilidad de optar o tener cierta ventaja en lo que es el proceso de visas. El segundo es el gobierno. Es bien sabido que instituciones estatales ven con mejores ojos a las personas que pasan por sus universidades o pasan por universidades privadas. Por lo que estos puestos a veces están atados todavía a los títulos universitarios. El tercero lo he venido hablando y lo he venido diciendo. Investigación y desarrollo. Hay ciertos gobiernos o ciertas universidades privadas que financian sus R&D, que es Research and Development, o sea, investigación y desarrollo. Y para mí esta es una de las ventajas más llamativas porque le dan mucha disposición al currículum de uno participar de ese tipo de nuevas tecnologías. Y la cuarta creo yo que es con puestos gerenciales porque esos puestos gerenciales a veces necesitan un poquito de esas aptitudes blandas que ya hemos dicho. O sea, la comunicación, trabajar en equipo, todas esas cosas no técnicas que se le enseñan a uno en una universidad y que yo creo que un jefe debería de tener, pero bueno, no todos los jefes los tienen. Por dicha, la mayoría de los jefes que yo he tenido tienen aptitudes para poder hablar con uno y no sé si fui muy rápido, pero esas son. Hay ciertas cosas que están en el papel pero no siempre se mencionan. Como por ejemplo que las universidades le dan a uno una... supuestamente que forman a la persona. Sí, está muy bien el papel pero yo he visto gente que sale de una universidad que parece que no pasaron por ella. Y siendo justo tengo que rescatar también otra cosa. La universidad también le da a uno a veces cosas extracurriculares que no tienen que ver con el trabajo como por ejemplo amigos, pero a veces el proceso de certificación tiende a ser un poquito más individualista. Y las universidades es uno como que hace amigos, hace compañeros y eso le puede ayudar en un futuro para poder encontrar trabajos en otros lugares. Sé de varios amigos que el grupo de amigos de universidad son muy buenos y se va recomendando ellos en puestos que ven disponibles en otras empresas. Con el área de telecomunicaciones también puede pasar, pero esas recomendaciones yo más bien las veo por gente que uno trabaja con ellos. Por ejemplo, yo he trabajado muy bien con varios amigos y casi siempre vamos cayendo en el mismo trabajo entonces es un poco cómico. O a veces uno recomienda a la misma persona varias veces para un trabajo porque sabe que es un éxito de persona y ya ha cumplido. Entonces, por ahí va. Pero, si tienen la universidad para mí esa ventaja. Los voy a cansar con el cuento pero si tienen otra más déjenselo por favor a la gente abajo en los comentarios para crear mejor contenido entre todos. Y tenía solitos y desamparados a los mensajes de aquí Don Gerardo me entró con la plancheta de frente como decimos en Costa Rica o sea, con los tacos, los botines, los zapatos de jugar fútbol de frente. Como Pepe pensando en el Real Madrid y patiando jugadores en el piso. Mentira, ya dejamos molestar a Don Gerardo. Pero bueno, sigamos. Don Gerardo sí tira el tema de la persona y la educación y la investigación y la investigación y el desarrollo versus nada más un certificado que le da uno en una empresa. Y a veces es un poco así como corto, como se cante nada más un certificado y dele una certificación y dele y una vez a trabajar. Pero en estos tiempos a veces se necesita. Y hay un punto muy importante que tocar con todo esto que es que a veces la gente de clase media es la gente que va a las universidades públicas y a veces a las privadas porque en las públicas hay poca gente que puede costearse cinco años aún con la universidad gratis sin poder llevar ingresos a sus familias. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Que depende de la situación en la que esté la persona socioeconómicamente se puede dar el lujo o no porque a veces la universidad es un lujo de ir a una universidad. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pueden hacer su propio punto de vista pero yo creo que por ahí anda la cosa. Y por eso con el tema de don Gerardo yo le puse un poco de suavizante a la cosa porque yo sí he aprendido ciertas cosas en la universidad. Si ustedes ven los colores o la manera en que yo pongo los mensajes que se ven un poco limpios, todo ese tipo de cosas son porque pasé por la universidad y el proceso de estar en la universidad y ser un poco autodidacta o no casarse con una marca de software en específico me hizo a mí desenvolverme mejor en ciertos aspectos de diseño. Digamos que yo lo llevaba antes diseño y administración de empresas. Otro día les contaré la historia si es que ya no se la saben. Y para los que no se la sepan entre a los streams ahí a veces hablo bastante de eso. ¿Y dónde anuncio los streams? Aquí quedan las redes sociales. Por ahí las anuncio y las anuncio en Instagram para que me vayan a seguir en Instagram. Y termino con la de Don Gerardo. Si pueden y tienen la oportunidad de pasar por una universidad háganlo porque además que aporta conocimiento y todo conocimiento en sí es muy valioso en la vida puede también aportarle muchas amistades compañeros o amigos de vida. Siendo un poco paz y amor pero así es como lo veo. No sé cuánto llevamos en el video pero creo que tenemos que ponerle. La pregunta de Andrés creo que ya la resolví bastante en los temas anteriores. Esta última pregunta es muy buena y lo relaciono con mi propia experiencia de vida porque las carreras que yo he hecho fueron administración de empresas y diseño industrial en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. No las terminé. Me gustaría en algún momento terminar otro tipo de carreras no esas pero esas carreras en sí me enseñaron a ser un poco autodidacta me enseñaron un poco de esquema de diseño y color y paletas de colores cosas que en algún momento yo no vi como que fueran a tener desempeño o a tener un poco de importancia en el ámbito de tecnología pero hasta ahorita hasta 10 años después me doy cuenta de que caen aquí caen en un canal de YouTube. También conozco a un entrenador de nosotros que estaba cursando Antropología y agarraba la carrera de redes porque era la que le generaba dinero pero él se sentía realizado por Antropología. Saludos a la Ivita que me está viendo por ahí que fue uno de los mejores entrenadores que yo tuve fue la entrenadora que yo tuve cuando estuvimos en Juniper entonces no se preocupe tanto si le gusta cualquier otra carrera hágale si lo hace feliz hágale y termino con la última parte de esta pregunta hablando de los idiomas que además del portugués e inglés cuáles son importantes yo creo que depende del mercado pero si uno lo ve por amplitud el mandarín debería de ser y debería estar ahí y ya después depende del nicho donde usted se quiera ir por ejemplo si usted quiere después migrar a Alemania que es un muy buen país y tiene ciertas cosas que aquí no vemos el alemán sería excelente o Francia que tiene un nicho muy específico porque Francia como que a los franceses no les gusta tanto hablar otros idiomas entonces a veces busca mucho ellos a la hora de soporte tener soporte en idioma francés no en idioma inglés porque les estresa entonces depende del nicho donde se quiera ir uno eso es lo que le aporta el otro idioma lo digo por experiencia propia a estos últimos a estos mensajes se le agrega otro más que no quería dejar votado que es este de José que creo que ya lo hemos visto bastante creo que si hay limitaciones por no tener título universitario a la hora obviamente de optar por una visa permanente en un país o optar por un puesto en un gobierno etcétera ya lo tocamos bastante entonces espero que le quede bien claro José y si no deje la pregunta abajo y yo siempre respondo en los comentarios otra cosa que pueden hacer todas las personas que tienen un poquito de dudas es meterse a los streams creo que voy a hacer uno después de este video porque va a dar un poquito de qué hablar o puedo dejar a veces temas incompletos porque no voy a durar una hora hablando de esto en un stream si lo puedo hacer entonces si después de esto ven que subo un stream es por eso porque le di un poquito más abrí la cantidad de preguntas y no me puse tanto un límite de tiempo porque a veces hacer un video en youtube de una hora creo que entramos a la última parte que es las preguntas de todos ustedes esta es una de las partes creo yo que deberían de ponerle más atención todas las otras preguntas o comentarios que pusieron en redes sociales otra vez si me hizo falta alguna perdón pero no fue con intención creo que las puse todas vienen a continuación mentira 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 pausa estoy editando el video este es el Luis que edita y si escuchan por atrás es el perrito que siempre me joden mis videos pero bueno a lo que venimos si agrego la parte de las preguntas de ustedes que para mi es una de las partes más importantes nos vamos a 45-50 minutos y eso es demasiado para un video de youtube entonces tengo una propuesta estas preguntas estas otras y estas y creo que hacen falta otras por ahí las voy a ver en mi stream o más bien las voy a responder en el streaming por lo que lo que había dicho yo segundos atrás de que si ven un video de un stream no se extrañen lo que voy a hacer es cualquier persona que esté interesada en un poco más de información váyanse al streaming donde saber el horario y todo lo demás del stream en mi instagram y en mi twitter casi siempre los pongo voy a ponerlos por aquí y así se van a dar cuenta así que si quieren ir más al fondo de todo esto y ver preguntas un poquito más focalizadas lo que yo les prometo es a la hora de subir el próximo video del streaming voy a indexar todas esas preguntas para que sea más fácil y si tienen alguna duda en específico con ellas la puedan aclarar ahí mismo así como podemos hacerlo más interactivo y si tienen otras preguntas o si quieren preguntar algo más pueden meterse al stream y lo pueden ver es una de las razones para tener mi instagram perdónenme por el audio pero bueno estoy probando y estoy haciendo cambios espero que este se escuche muchísimo mejor que todo lo demás que han escuchado en el video sin más me despido espero que este video les haya servido y si quieren complementarlo ya saben váyanse al otro video donde va a ser un poquito más largo pero va a ser un poquito menos restrictivo en lo que respecta a tiempo así que pura vida se cuidan y hasta luego y hasta luego y hasta luego